Bueno, por culpa de Eva es un stand-up en el que yo me quejo un poco de este movimiento de mujeres empoderadas. Evidentemente ha sido una de estas mujeres que ha soñado, que ha querido llegar a cumplir muchísimas cosas y metas en su vida, pero ser mujer tiene muchas responsabilidades, entonces obviamente nos cansamos y entonces es como un espacio para quejarnos, para mirar de dónde vienen todas estas cosas que hemos tenido que vivir como mujeres. Entonces voy a echarle la culpa un poco a Eva, voy a ver si el hecho de que ella le haya dado la manzana a Dan ha hecho que nos haya tocado la parte en donde hemos sido completamente ignoradas y ahora la parte en donde tenemos que ser las super mujeres. Entonces es como un espacio de risa en el que sencillamente nos vamos a sentir identificadas con el día a día de una mujer que es mamá, que es esposa y que además está llena de sueños y quiere ser exitosa profesionalmente. Te voy a encontrar con Pia Bataglia, es sexoontológico, ella es sexóloga y ella nos va a responder unas preguntas que yo he ido recopilando de muchas mujeres que de alguna manera están en este mundo de mujeres empoderadas y quiero que ella nos diga cómo vivir nuestra sexualidad más a plenitud en medio de todo este estrés y este cansancio. Y por otro lado tengo a Marta Quintero, tu doctora funcional, que ella es ginecóloga y ella lo que viene a contarnos un poco es qué pasa dentro de nosotras, esos cambios hormonales, a qué le tenemos que poner atención, qué es normal, qué no es normal y obviamente también una cantidad de preguntas que me dieron las mujeres en toda la producción. Es un evento para mujeres y hombres y yo lo que quiero es que los hombres nos entiendan un poquito y que cuando miren a su alrededor vean la reacción de todas las mujeres, no solo las de su esposa o su pareja, que se den cuenta que todas las mujeres de alguna manera actuamos igual porque sentimos igual, nosotras somos muy emocionales y los hombres todavía no nos han entendido, entonces quiero que ellos vean cómo nos comportamos para que nos entiendan un poquito más y las relaciones sean más fáciles. Bueno, este stand no es mucho una actuación porque es parte de mí y como periodista he entrevistado muchísimas mujeres empoderadas durante estos cuatro años, entonces obviamente surge esta incógnita de qué es lo que nos está pasando, porque todas al salir, todas cuando están ahí te muestran sus negocios, todo, pero todas tenemos esa queja en común, entonces de ahí sale y de mí misma, del hecho de todo lo que he tenido que vivir, primero como esposa, después como mamá y después como mujer empresaria, empoderada, entonces creo que nace de esa necesidad de ver qué pasa dentro de nosotras y darnos un espacio para no solamente quejarnos, sino para recibir muchas herramientas que nos lleven a sentirnos mejor y a no tener tanta culpa como mujeres. Todas las mujeres nos podemos empoderar desde donde estamos, no importa que salgas a trabajar o que no quieras hacer un emprendimiento, pero el hecho de estar en casa también les ha dado a las mamás una necesidad también de brillar desde casa, entonces creo que ese término es maravilloso siempre y cuando lo llevemos desde una forma saludable, en donde nosotras nos sintamos bien y creo que sí, desde cualquier espacio una mujer puede ser empoderada. Muchísimas gracias a Trendeando por haberme abierto las puertas y espero que las personas que estén aquí en Miami y que puedan ir este viernes a ver a Por Culpa de Eva, de verdad que las invito, las mujeres necesitamos estos espacios, necesitamos reírnos y obviamente también lo voy a complementar con un poquito de esa música que nos conecta a nosotras, o sea que va a estar espectacular. Arroba Atrévete con Isa, en todas partes me encuentran así, mi página web es Atrévete con Isa, todo es Atrévete con Isa. Gracias. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando, dos tareas importantes, te suscribes y la compartes.